Y hoy les quiero seguir mostrando cómo fue nuestro bello estado junto con mi compañero Carlos Arenas que anduvimos recorriendo todo Nuevo León. ¿Quieren ver? Vamos. Vamos a verlo. ¿Cómo están? Yo estoy feliz de seguir siendo su anfitriona y sobre todo de mostrarte, mi querido Carlos, la grandeza de mi tierra. Sé que este lugar te va a encantar y se llama La Huasteca. No, hombre, está padrísimo. Fíjate que ya había leído sobre esto y tenía muchas ganas de venir. Me encanta la naturaleza, ver todas estas piedras, montañas, gente haciendo ejercicio, carne asada, convivencia familiar. Estoy en mi mero mole, Liz. Pues no se diga más, vamos a conocerla. Aquí hay cuevas, Carlos, minas, cumbres, picos muy altos que invitan a la gente a vivir esta experiencia que provoca la adrenalina del rapel y la tirolesa. No, bueno, y precisamente Liz, estuve leyendo y cómo no, este es uno de los mejores lugares para venir a hacer rapel, a caminar por la naturaleza. Está impresionante, ¿no? Súper. Y bueno, para los que no tienen buena condición física pueden llegar en auto, andar en moto, rentar una bici o aventarse una caminata sencilla. O simplemente venir a acampar y escuchar los sonidos de la naturaleza que Liz no tiene en precio. Así es, ¿qué tal? Mi querida Liz, me la pasé impresionante, muchas gracias. Ya sabía que te iba a encantar, Carlos. Ustedes también, anímense a sacar esa alma aventurera. Vengan a pasar un verano increíble. Los esperamos aquí en La Huasteca de Nuevo León. Ay, qué bonito nos lo pasamos. Ustedes también visiten Nuevo León, de verdad, que está increíble nuestro estado. ¿A poco no, muchachos? Para que sí. Allá los esperamos.